Y ahí le va el saludo al ingeniero Genaro Mendoza Vete morenita bailamos el tau tau El nuevo ritmo que causaba sensación Vete morenita bailamos el tau tau El nuevo ritmo que causaba sensación Se baila así A medio lado a currucado El tau tau se baila así A medio lado a currucado El tau tau El tau tau Este pa' que lo goces Con esteban ramirez El tau tau El tau tau